Vengo a hablaros verdaderamente de lo que iba a tratar de este vídeo, que es de la salud mental. Todos, en algún momento de nuestra vida, podemos enfrentarnos a desafíos que afectan a nuestra salud mental. Y es importante, mis charlatanes callejero, saber qué hacer para mejorar y cuidar nuestro bienestar emocional, que es súper importante. Una de las primeras acciones que puedes tomar es buscar siempre apoyo profesional de salud mental, como psicólogo o terapeuta. Ellos están capacitados, han estudiado durante muchísimos años para brindarte el acompañamiento adecuado y ayudarte a manejar tus emociones de manera saludable. Recuerda que pedir ayuda no es una señal de debilidad, es una muestra de valentía y autocompasión, mis charlatanes callejero. Además, es primordial incorporar hábitos saludables en tu rutina diaria. La actividad física regular, como caminar a la isla libre, como lo que estamos haciendo ahora mismo, por aquí por este campo tan bonito, practicar algún deporte, ayuda a liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad. La alimentación también juega un papel crucial en nuestra salud mental. Asegúrate de incluir alimentos ricos en nutrientes como las frutas y verduras. Otro ejemplo importante es llevar a cabo actividades que te brinden alegría y relajación. Dedícate tiempo a tus hobbies y pasiones, ya sea pintar, leer, escuchar música o disfrutar de un baño relajante. Estas actividades te ayudarán a desconectar y a sentirte nuevo. Así que nada mi gente, tips para incorporar en nuestra rutina que nos dejará mentalmente sano y con tranquilidad. Mis charlatanes callejeros, tampoco descuidéis vuestros sueños. El descanso adecuado es fundamental para mantener una buena salud mental. Establece una rutina de sueño regular y crea un ambiente propicio para descansar, evitando el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. Finalmente, no olvides la importancia de establecer límite y decir no cuando sea necesario. Es muy importante, prioriza tu bienestar emocional y aprende a delegar tareas y responsabilidades para evitar la acumulación de estrés. Recuerda, cada persona es única y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Experimenta con diferentes técnicas y encuentra la que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Recuerda, tu salud mental es importantísima y cuida de ella. Así que nada mi gente, con este paseíto, con esta charlita de salud mental, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Os quiero mi gente. Gracias. Gracias. Gracias.